Quieres una banca? Quieres una Karim? 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 Celeste? Karim? Te habla Guti? Saluda Quieres una rifa? Si Jajaja Jajaja El 10 El 10 El 10 El 10 El 20 Karim? El 20 El 30 El 3 El 30 El 30 El 1 El 1 El 8 Que Toca Euer Yo te dije rascalo La que me rasque! Le rascantis el! Que te diga cual! Tien si la Juan Quere es lo que quieres Toda tiene De este Que Números ¿Qué quieres? ¿Esa? ¡A ver! ¿Esa? ¿Esa? A ver ¿Esta? 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 Karim del 5 ¿Te tocó el 5? Ahí está esa bolita ¡Ven Karim! Es de luces A ver Enséñalo acá a la cámara Enséñalo No la voy a hacer romper Se prende ¿no? Se prende y saca de luces ¿Y tú? A ver ¿La moto? ¿La moto? Oh sí ¡Hola! Se despegó A ver Nata ¿Qué? ¿Tu moto? Ahí está Te la vendo Súbete pues para que te miren ¡Vámonos Karim! ¡Vámonos! Están usando su moto Su bici Sí, dame un sarillo Para perder un resto aquí Ahí está el sarillo Mira Rubén Están presionando tu regalo Dice ¿Qué hora si se va a portar bien Nata? ¡Mamá! 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 ¿Es un compañero de su cumpleaños? Sí A ver que le regala Ya le regaló la moto La rifa es de doña Soco ¡Mamá! 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 ¡Mamá!